Iba a decir Nuestro diamante Nuestro diamante Ahora de Mérida Yucacán, adelante Trini Gracias doctor Muy bien, pues gracias a todos Por participar Gracias por haberse unido A este Zoom Voy a presentar al doctor Eduardo Sholko Bueno, el doctor Eduardo Sholko Pues tiene un largo currículum Así es de que voy a nombrar solamente Algunos de sus conocimientos De sus Nombramientos El doctor es médico de familia con más de 30 años De experiencia Terminando su especialización en la UIC University of Chicago En Illinois Su especialidad es Ginecología y obstetricia Es ex profesor asociado De medicina de familia Clínica en la Escuela de Medicina De Northwestern University En Chicago Cuenta con una doble Certificación de medicina de familia Y medicina de familia Con obstetricia Perdón, con obstetricia Eh, es fellow de Academia Americana de médicos de familia Fue miembro del Board of Certification De médicos de familia Con obstetricia Operatoria Fundador de Illinois Transplatform Fundación que provee Transplante a personas De bajos recursos También Ha sido una persona Que fue Un médico que fue Condecorado Con el honor De ser Doctor Honoris Causa Insisted Sociedad Internacional De Investigación Salud Desarrollo Empresarial Y Tecnología Bien mejor Que Para mostrarnos Ese impacto Que está haciendo Este nutriente Que este gran médico Así es de que Adelante doctor Le cedo los controles Gracias Trini Que lindo Empezar a hacer Estas cosas Contigo también Ya a ver si yo A ver Néstor Co-host Ah ok Join Muy bien Este Como les va A todos Querría empezar Con algunas cosas Que nunca empiezo Hace mucho tiempo Mi hija Para mi cumpleaños Vino con un regalito Envuelto Y era esto Que ustedes ven acá Estaba envuelto Así que yo dije Bueno seguro Que es un libro De algún autor Nuevo Que salió Y este Me encontré Con este libro Que Si alguno sabe Quién era esta persona William Osler ¿Alguien sabe Quién era esta persona? A ver de Chile Alguien que recién Acaba de entrar De Chile Este Por favor Si quieren Pónganse Si quieren Ponerse En No mudo Levantar la mano Alguien que conozca Quién es William Osler Este libro Data De hace más de Cien años Fue editado En octubre En octubre del Dos mil Del mil novecientos cuatro William Osler Es el padre De la medicina El padre De la medicina Moderna Es el que organizó Básicamente Cómo educar A los A los médicos Y tiene algunas frases Muy particulares Las voy a leer En español Las tengo en inglés Una dice Un médico Que se trata A sí mismo Tiene a un loco Como paciente La medicina Se estudia Al costado De la cama Y no En la clase De medicina Así que Muchos de nosotros Hemos perdido Eso Y yo lo que Les pido A todos los que Son profesionales De la salud En distintas Partes del mundo Que por favor Volvamos A la medicina De familia Clínica A la que le preguntamos Y cuénteme Osler Fue el que fundó Básicamente Una famosa Escuela de medicina Que se llama John Hopkins Y Creó Una forma De trabajar Estos son los discursos De William Osler Y Les digo Mucho de lo antiguo El padre De la medicina Moderna Tiene algunos discursos Que a uno Se le ponen Los Los pelos De punta Nos olvidamos Dice que no se puede En diez minutos Saber que tiene Un paciente ¿Alguno de ustedes Los ha atendido En diez minutos? Bueno La medicina Moderna En muchos casos Se está equivocando Y se está Equivocando Feo Más que todo Porque nos está Llevando A la enfermedad Y Les voy a Les voy a mostrar Solamente una cosa Que voy a mostrar El cinco Y el seis Tengo dos Presentaciones De Personas Que les interesa El autismo ¿Alguien vio esto? No data en realidad Del veinte Veinte Data del veinte Veintidós Lo publicaron Realmente Ustedes dirán ¿Qué es esto, doctor? Esto es la aplicación Para la patente De Inmunotec Para tratar El autismo Amigos Se proporcionan Aquí Las composiciones Usos de los mismos Y métodos Para tratar El autismo Y el trastorno Del espectro autismo Autista En un sujeto Que lo necesite En el que Las composiciones De un aislado De proteína De suero Y concentrado Se han encontrado Que el tratamiento Con un compuesto Con una composición Que comprende Aislado De proteína De suero ¿Alguien leyó esto? Esto es una patente Americana Del inmunocal Para tratar El autismo Y todavía Hoy Los pediatras Me siguen Diciendo Es que A mí esas cosas No me gustan Te lo dijeron Alguna vez Trini Es que Yo no soy De eso De redes De mercadeo Les pido Por favor Que se separen De esa idea A todos Los que están Acá Porque por más Que esto Se venda Por redes De mercadeo Es el mejor Producto de salud Que hay hoy En el planeta Acá lo tienen Esta no es la única Patente Hay patentes De cáncer Hay patentes Que mejoran El Que ¿Cómo se llama? El rendimiento Físico Acá la cosa Es ¿Qué es lo que Voy a hacer Para que todos Ustedes Puedan pensar En Modificar Lo que estamos Hacer lo que Dijo William Osler El padre De la medicina Amigos Esto no es un chiste Esto es Fundamental Fundamental Para que Ustedes Empiecen A cambiar La medicina La medicina No tiene Más que ver Con los Grandes Centros Que abren Las arterias Del corazón Y los Grandes Centros Que trasplantan No Tiene que ver Con la epidemia De obesidad Tiene que ver Con la epidemia De ansiedad Tiene que ver Con la epidemia De depresión De cáncer De seno En esas Cuatro cosas Que yo digo De la salud Verdadera Entonces Ahora Que todo el mundo Vio esto Porque esto No es un chiste El chico Autista Puede De hoy Ser tratado Con algo Que está Patentado Para el autismo Que se llama Inmunocal Y voy a poner A ver si puedo Mis diapositivas Y ahí tienen Esto es lo que voy A presentar Entonces La clave De la salud Para profesionales De salud Especialmente Para ellos La persona Que es Médica Masajista Psicóloga La que se encarga De niños En la escuela La que es maestra Son todos Profesionales De la salud Como dijo Trini Yo tengo Muchos años Por eso Tengo Soy miembro Emérito De una sociedad Famosa Como la American Society Of Pathology Cervical Pathology Encolposcopy Esta sociedad Es la que Marcó El ritmo Del Papa Nicolau La que pudo Estudiar Cómo se hace Para prevenir Realmente El cáncer De cuello Buterino Lo mismo Es muchísimas Otras cosas Del que estoy Muy honrado De haber sido Parte Nosotros En cuanto El Illinois Transplantar FAN Llegó Al millón De dólares Nos separamos Justamente Porque ya estaba Hecha Nuestra misión Acá tienen Esta es Mi hija Llegó a Estados Unidos Con ocho años Hoy médica Del hospital De veterano De Milwaukee Hoy profesora Asociada De medicina Perdón De medicina Interna Del Medical College Of Wisconsin Imagínense Yo llegué Con cuarenta años A Estados Unidos Mi hija No tiene cuarenta años Y ya es profesora Asociada Tengo dos hijos Que son ambos Uno llegó Con cinco Y uno llegó Con un año Ambos Ingenieros Mecánicos Y acá Tienen Uno de los Motivos De la charla De hoy ¿Por qué Les digo De la charla De hoy? Primero Porque es muy Importante Que nos dediquemos A estos chicos A los chicos En general Tengo la suerte De tener nietos Sanos Y hijos sanos Ahí está Azulita Tengo la suerte De tener nietos Sanos Y hijos sanos Pero para que yo Sea sano Y baile Con serena A sus quince años Tengo que todavía Durar quince años O sea Tengo setenta Voy a tener Ochenta y cinco Y cuál es la época Del cáncer Sesenta A noventa Cáncer de intestino Cáncer de seno Etcétera Etcétera Muy importante Es Cómo vamos a estar Dentro de quince años Ahora Ustedes me van a decir Y bueno Pero doctor Usted tiene setenta El señor Que tiene cuarenta Y le dijeron Que tiene prediabetes Está peor que yo ¿Por qué? Porque si el señor No adelgaz Esas cuatro cosas Que yo digo Los cuatro puntos Cardinales De la salud Si el señor No empieza A comer bien Él es lo que come Chitos Doritos Coca-Cola Pepsi-Cola Burger King Él es eso Es chatarra La segunda es Uno es Lo que piensa Cuánto perdón Cuánta gratitud Cuánta felicidad Lo tercero Es Uno es Lo que ejercita Y lo cuarto es Cuánto toma de inmunocard Aunque a ustedes Les parezca mentira Muchos de ustedes Me dirán Bueno doctor Pero yo hago meditación Usted es lo que piensa Correctamente Doctor Mire Yo trato de no No comer Carnes Y grasas Perfecto Usted es lo que come Muy bien Y así les puedo explicar Que esos cuatro puntos Cardinales Son el centro Para que La hermosura De serena Me vea bailar con ella A los 15 años A los 15 años Si usted Esto es Estados Unidos El Humira Una medicación Para la artritis Rheumatoidea Y la artritis Soriática Vendía 10 billones De dólares Billones Billones de dólares Billones de dólares En el 2015 Ahora vende 24 billones De dólares Imagínense Que el producto Bruto interno Del Salvador Es igual A la venta De este producto Y este es Uno de los productos Que tiene el laboratorio Imagínense El poder Ahora lo que les pido Que miren esto ¿Qué hace un laboratorio Para poder Porque esta no es Una de las 10 drogas Más prescritas Es una Es la droga Que más vende De dinero ¿Y por qué es así? Porque las farmacéuticas Donan A los políticos Americanos La friolera Anual De 4.7 Billones De dólares No me quiero Adentrar en esto Pero fíjense Que no le donan A cualquiera Le donan A los que se Soportan O se oponen A la legislación Del precio De las drogas Y su regulación En esa medicina Está usted Estoy yo Están mis hijos Y mis nietos Así que ahora Piensen muy bien Cuando le van a hacer Un tratamiento Cuando le piden Un estudio Piensen muy bien Porque aunque les parezca Mentira Hasta estudios Que solamente necesitan Un piquitín De sangre Esos estudios Pueden ser malos Para su salud Cuando dije esto El otro día Una persona Me dijo ¿Qué tiene de malo Que a mi esposo Le hagan El antígeno Prostático? Aunque les parezca Mentira Tiene más de malo Que de bueno Pero doctora Todo el mundo Se lo hacen Porque la academia De urología Decidió Llegarlo A clase C Deleterio Pero no tan malo Porque hasta hace dos años Era clase D Peligroso Para el paciente Pero lo hacíamos igual ¿Por qué? Porque ni le explicábamos Ni hacíamos la pregunta Al paciente Fíjense ustedes esto Aprueban una droga Para una mujer Que acaba de tener Un niño Se llama Sura Nolona Sura Nolona Esta Sura Nolona A los 45 días Este es un estudio De CNN Esto no lo No lo saqué yo No, no Esto está escrito De CNN Y dice que A los 45 días 62% De los pacientes Que recibieron En comparación Con 54% De los que tomaron Placebo Vieron mejoras La diferencia Es 8% Vos me escuchás bien Trini Así que imagínense Por el 8% De tomar un medicamento Tengo que bancarme Que tiene Somnoliencia Mareos Defectos colaterales Hasta el 30% De la gente Tiene Somnoliencia O mareos Pero el 8% Se beneficia El resto Con que le demos Una pastilla De azúcar Y digamos Esto le va a ser Muy bien Prácticamente Tiene el mismo Efecto Tenga mucho Cuidado Muchísimo Porque esto fue Aprobado Solamente Para la depresión Un postparto Se ver Pero ustedes Se imaginan Que esto Lo van a usar Todo el mundo Recuerden A Osler El padre De la medicina Moderna Donde se aprende Medicina Al lado Del paciente Las clases Las clases Son solamente Para saber Qué es lo que Le tengo que Preguntar Y cuándo Me tengo Que callar Así que Ahora sí En el año 2016 Yo Como ustedes Vieron Era profesor Asociado De medicina En familia Clínica En Northwestern University Y era director De la división Materno-infantil Del hospital Del condado Y Rosofelia Que ustedes La ven acá Es profesora De ciencias sociales Rosofelia Me dice Que este Producto Que viene En una caja Y ella Lo distribuye Lo tiene que Tomar Todo el mundo Inclusive Yo Esto Lo tenés Que tomar Porque sirve Para no Envejecer Esto Sirve Para el lupus Esto Sirve Para la Artritis De reumatoidea Tiene Una indicación Para el Alzheimer Y el Parkinson Y yo miro esto Y digo ¿Y dónde está Todo eso? Medio cargándola Medio como Pensando A ver Vos me vas a venir A vender algo A mí Que yo me las Conozco todas Que he enseñado En cuatro universidades De este planeta De las mejores Me pide Por favor Que Por su Por supuesto Les cae Claro Yo pensé Como muchas Personas Que vienen Al consultorio Y toman Lo que el tío Del primo Tomó Doctor El tío De mi primo Tomó esta pastilla Y adelgazó Siete kilos En una semana Y vos mirás La pastilla Y no dice Ni lo que tiene Ni nada Y vos le preguntás ¿Y dónde sacaste La pastilla Es de Brasil La pastilla Y qué edad Tiene el tío De tu primo Veintidós Y tu mamá Sesenta y ocho Y le vas a dar Lo mismo Sin saber Que tiene Bueno Ella adelgazó Y mami Quiere adelgazar Bueno Tengan mucho cuidado Ya sé Porque estoy Engordando Es el shampoo Hoy Me di cuenta Que en el envase Dice Para dar Cuerpo Y volumen Así que Desde hoy Empiezo a bañarme Con jabón lavaplatos Que dice Disuelve la grasa Hasta la más difícil Sé que esto Que parece un chiste Ténganlo en la cabeza Porque ustedes Van a encontrar Que la sangre De venado natural Sirve para la alta Y la baja presión La garañona Sirve para los nervios La impotencia La frialdad de estómago El O sea que Si ustedes hacen Una mezcla De todo esto Parece como Que va a ser lo mismo Bueno A eso es lo que pensé yo Yo pensé Dije Esto es seguro Que viene Esto es de Páscuaro Michoacán No vayan a dejar De ir a esa hermosura Del lugar Que es Páscuaro ¿Sí? Tiene un lago Que es una cosa No dejen de ir El señor Que estaba detrás De esto Me hace la pregunta Quiere hacerme Alguna pregunta Como que Él es el médico Y yo soy el paciente Así que cuando Me pongo a investigar Me doy cuenta Que Esto está En el libro De referencias Que no me mintió Rosofeli Que esto está En un libro Que escribió El premio Nobel De medicina Luc Montagnier Que dedica Un capítulo Que está Que está Indicado Para el cáncer Para el sida Lo tendrían Que dar Los médicos ¿Correcto? Bueno También estaba Equivocado Esta es la Biblioteca Nacional De medicina Si yo les digo Que el inmunocal No tiene Contraindicaciones Excepto Ser alérgico A las proteínas Del suero De la leche Que no tiene Sobredosis Así que Si ustedes Se equivocan Y en vez De dos sobres Toman tres O cuatro O cinco Que prácticamente Si ustedes Lo mezclan Correctamente Con la cantidad De agua Correcta No tiene Efectos Colaterales Ustedes No se lo darían A alguien Para el cáncer Y el sida Y para el autismo Y para el Parkinson Ahora Ustedes Van a la biblioteca De medicina Y ahí Si viene Una sorpresa En oro Ustedes Tienen que ir A la biblioteca Nacional De medicina Donde vamos Casi seguro A contestar Muchas de las Preguntas Porque la gente Que me pregunte Vamos a ver Si realmente La enfermedad Se debe Al estrés Oxidativo Si hay Algo Alguna Publicación Que hable De que la diabetes Está relacionada Con el estrés Oxidativo O con la baja De glutatión Compendio Lo mismo Que el PDR En Estados Unidos El compendio De farmacéutica En Canadá En Canadá ¿Por qué lo muestro? En realidad No porque tenga Más autoridad Sino porque Canadá Es un sistema Médico Social Todo el mundo El primer ministro Y el barrendero De la calle Van al mismo hospital Se consideran En Canadá Se ve que Se consideran Las personas Son iguales ¿Correcto? Nosotros no Parece ser que En Estados Unidos No es lo mismo El barrendero Que el primer ministro Uno No sé si debe ser Más persona Uno tiene más derechos En realidad Los canadienses Hay tres cosas Que tienen Los canadienses Que tienen La salud La educación Y el retiro Así que Son cosas Que no se preocupan No guardan dinero Enormes cantidades Porque El gobierno Asegura el retiro Y una es la salud Y acá Está el inmunocard Así que Vamos a leer Porque Cuando yo empecé A leer esto Empecé a decir Y esto que es Un nutracéutico Para los noventa y cuatro Que estamos acá Quizás hay algunos Que saben Lo que es un nutracéutico La definición Hay mucha pistolería Perdón Hay mucho Mucha mentira En los nutracéuticos ¿Sí? Porque Ustedes tienen que tener Mucho cuidado No es lo mismo Un nutracéutico Con patentes Como mostré Al principio Que un nutracéutico Que la compañía Mongaurelio Dice que es un nutracéutico Tengan mucho cuidado Porque este nutracéutico En el libro De referencia médica Dice Que sirve Para el SIDA Para las enfermedades La hepatitis infecciosa Para ciertos tipos De cánceres Para catarata Para enfermedad De Alzheimer Esto lo pueden buscar En pdr.net No necesitan Y si está El envejecimiento Todos nosotros Incluidos En los que tenemos Que tomar El inmunocard Vamos hoy A estudiar El porqué En realidad Lo más importante De acá Escribir la palabra Glutatión La cisteína Bioactiva Y nutracéutico Un nutracéutico Es un alimento O parte del mismo En este caso Parte de la leche Que proporciona Beneficios a la salud Que incluye La prevención Y o tratamiento De una enfermedad Bueno, ya les mostré ¿No es cierto? Que la patente Dice que hay que Tratar Al autismo Con el inmunocard Que hay estudios Y hay una patente Así que Acá no es Que el doctor No diga eso Que A ver si todavía No, no, no Ninguno todavía Esto está clarísimo Todo el mundo Que tiene un hijo autista Tiene que darle inmunocard Salvo Que su hijo Sea Alérgico A las proteínas Del suero De la leche A ver si escucharon Alguna vez Esto Trini Me dijo El pediatra Que no le dé Nada De leche Nada Que tenga Relación Con la leche Y uno dice ¿Y de dónde Lo sacó? ¿Hay algún estudio Que le hayan mostrado Señora? Es que no Es que siempre Está muy apurado Del pediatra No me diga Pero eso No es lo que dice El padre De la medicina Entonces Ahora Nosotros Lo que tenemos Que hacer Es cambiar Lo que tenemos Y aunque sea Uno a uno Trini Con un natural O parte De un alimento Que tiene Efecto Farmacéutico Y el efecto Es curar La anemia Ferropénica Lo mismo Es la vitamina B12 Con la anemia Megaloblástica Lo mismo Es con la Prevención De defectos Del nacimiento Con el ácido Fólico Pero acá No dice Nada Todos los obstetras Del mundo Lo usan Pero acá No dice Nada Y no dice Nada Porque el Ministerio De salud De su país Estados Unidos Canadá Dice Que ningún Producto Natural Puede decir Que cura Proviene Previene O mejora Una enfermedad Así que ahora Tenga mucho cuidado Porque si Muchos productos Curan O previenen Una enfermedad El inmunocal Mejora Muchísimos Desafíos De salud Y vamos a ver Cómo lo hace Previene Muchísimos Desafíos De salud Y vamos a ver Cómo lo hace Entonces ¿Qué tienen En común? Les pido Por favor Que ninguna Person Que Haya Estado En alguna De las Múltiples Presentaciones Esta pregunta Es solamente Para invitados De primera Vez ¿Qué tienen En común Estas seis Enfermedades? La fibromialgia Reumática La diabetes El autismo El síndrome De Down La úlcera Diabética El asma ¿Quién Tienen Agregarle Pueden Agregarle El Alzheimer Pueden Agregarle El Parkinson El lupus La colitis Ulcerosa El Crohn La psoriasis ¿Qué tienen En común Amigos? Aparte De ser Enfermedad Adelante El que quiera Levantar la mano Levántela El que quiere Hablar directamente Sáquese El número Adelante Por favor Adelante Nadie sabe Pues yo tampoco Lo sabía Por eso es Pero fui a una escuela De medicina En realidad Fui a tres Escuelas de medicina A la Universidad De Buenos Aires A la Universidad De Illinois Y A Northwestern University Porque yo seguí Estudiando Y tomé curso Y en ningún lado Me dijeron Que todas las enfermedades A nivel celular Son iguales Son células Oxidadas O que tienen Estrés oxidativo Así que Este chico Tiene El estrés oxidativo De las células De la socialización Y percepción De la realidad Este señor Este señor Tiene estrés oxidativo Alrededor de las células En las células Epiteliales Y de células Conectivas Esta nena En todas sus células Porque tiene un cromosoma De más En los 30 trillones De células Lo mismo es el asma Lo mismo es la diabetes Pero no en las células De la socialización En este caso De las células Productoras de insulina En el páncreas Ahora estamos En lo correcto Nunca nos dijeron Que la baja Del glutatión En ciertas células Produce las enfermedades Ya sea porque Uno está pasado De peso Diabetes Melitus Tipo 2 90% De las personas Ya sea que Uno tenga un gen Llámese Autismo O demencia De Alzheimer O cualquier Otra situación Los boxeadores Se les oxida Las células Del cerebro Y las van perdiendo A veces A los 60 años Da miedo Escucharlo Los mismos padres Dicen que parecen Otras personas Y le falta Vivir 20 años ¿Qué es lo que Descubrió Este señor Que está acá En el centro El doctor Gustavo Buno Vamos a ver Luego Un libro De él Descubrió Un concentrado De suero De leche Que luego Se purificó A aislado Junto con La doctora Conchard En el momento Que lo descubrieron Una joven Inmunóloga Esta gente Descubrió Algo Que es la llave De la medicina Y no Y no quiso Que lo Suprimieran Por eso Por eso Al descubrirlo No se lo dio A un laboratorio Fundaron Un laboratorio Inmunocal Que trabaja Como si fuese Una red De mercadeo Pero en realidad Es una red De milagro Y lideraz Funciona Como red De mercadeo No tengan Vergüenza En estar En una red De mercadeo Como Inmunotech Van a ganar Dinero Si van a ganar Dinero Pero imagínense La cantidad De chicos Que podemos Entonces brevemente Antes que se me ponga Nerviosa Atrini Brevemente Les digo Con esta persona El doctor Weisman Se hizo el primer Estudio En humanos Recuerden Eso fue En 1980 Él lo cuenta Acá Y cuenta Cuando hicieron Antes En el año 78 1978 Estudios En ratas Donde las ratas Las randomizadas Optimizaron A placebo Contra Concentrado De suero De leche Inmunocar Y las ratas Vivieron entre El 30 Y el 50 Por ciento Más Cuando este señor Le permitió Hacer el estudio Se lo permitió Porque esta enfermedad Rara En 1980 Llamada Sida Mataba Todo el mundo Y él quiso Ver si realmente Podía Tener un golpe Y mejorarlo Y los pacientes No se murieron Y este señor Tan simpático En Francia Le llama la atención Que un producto Natural Sacado De El suero De la leche Mejor Y le permita A pacientes Donde él Está buscando El origen De esta enfermedad Rara Llamada Sida Tarda Tres años Más En encontrar El virus Ya lo van A ver Después Así que Hoy por hoy La persona Que tiene Lupus Tiene una baja Del glutatión En cierto nivel De linfocitos T reguladores El que tiene Diabetes Tiene una baja Del glutatión En las células Productoras De insulina Y en los músculos También Porque están Los músculos Afectados Y el que tiene Alzheimer O demencia Tiene una baja Del glutatión Y oxidación Celular En las células De la memoria Y el chico Autista En las células De la socialización Y el señor Con Parkinson En las células De los ganglios De la base Llamada Sustancia Nigre Y como uno Eleva el glutatión Y es capaz De prevenir El daño Celular ¿Qué hace El inmunocal? Es un precursor Del glutatión No vayan A la farmacia Y encarguen Ni por Amazon Ni por nada Glutatión No sirve Para nada La única Manera De aumentar El glutatión Es o tomar Inmunocal O dar Leche De pecho De madre Hay otras Tres maneras Que yo las nombré Al principio Comer Correctamente Hacer ejercicio Y pensar Correctamente ¿Entienden por qué El señor Feliz Con gratitud Con cariño Tiene menos Probabilidades De tener cáncer De morirse De COVID Etcétera Está claro Ahora Así que ahora Vamos a ver Tres células Que parecen Distintas Como estos dos autos Parecen Distintas Pero estos dos autos Tienen un motor Consumen lo mismo Gasolina Producen gases Tóxicos Y producen Energía Por eso Tienen Distinta Formas Porque tienen Distinta Función Exactamente Lo mismo Que las células Las células Todas tienen En el núcleo Toda la información Para un ser humano La gran mayoría Tapada Porque la célula Del glóbulo Blanco Tiene la información Del Parkinson Pero no se le abre La célula nerviosa Todas tienen Los mismos Motorcitos La célula muscular Y que consumen Todas estas células Azúcar O glucosa Y que producen Gases tóxicos O radicales Libres Cuando queman En azúcar Para producir Energía Y esto Hay que sacarlo Rápidamente Igual que con el auto Y quien lo saca El glutatión También lo sacan En menos proporción Las Disglutazas Las catalazas Etcé Ahora Todos nosotros Hoy Somos ayudantes De la naturaleza Y ahí está La clave Puede ir usted A decirle A su vecino Que tome Inmunocal Para que se le cierre La úlcera Diabética Mostrarle Cómo se limpia La herida Yo hice un video Y cómo se pone La crema De inmunocal Recuerde Que esto tiene Una patente Para el autismo No vaya a ser Que usted Que usted en la plaza Tenga un niño Que usted lo reconozca Como un chico Solitario Que le cuesta Dar abrazos Y no le vaya a decir A la mamá Usted le puede cambiar La vida Mucho más Que cualquier pediatra Y todos nosotros Curamos esto Practicaré mi profesión Con conciencia Y dignidad La salud Y la vida De mis pacientes Será el objetivo Prioritario De mi trabajo Y muchos de nosotros Constantemente Decimos Yo quiero dejarle Un legado A mis nietos Le voy a comprar Un terreno Grande Le voy a comprar Una Ferrari Bueno eso no sirve De nada Ni para sus nietos Ni para sus hijos Ni para sus nietos Lo único que sirve Es que usted sea feliz Y que deje un legado Sobre esta tierra Tenga mucho cuidado Porque dice Consagraré mi vida Al servicio De la humanidad Tenga mucho cuidado De perder esto Porque los hijos Terminan sabiéndoles Así que es como les dije Este chico Que toma leche de pecho Debido a esa Cisteína bioactiva Que aumenta El glutatión De todas las células Del bebé Es que va a ser 7% más inteligente Va a tener Muchísimas menos Infecciones en el oído Prácticamente Nada de posibilidades De tener meningitis Ni muerte de cuna Leucemias y linfomas Por 15 años Perfil de colesterol Correcto Salvo que le demos Burger King Y McDonald's Y todo eso Así que piensen Muy bien Porque hoy Si tenemos Un arma Para prevenir Un montón De enfermedad Esto si No es un chiste Si usted quiere Que su esposa Tenga menos Posibilidades Antes de tener Cáncer de seno No dije que no tenga Que tenga menos Posibilidades Una de cada ocho Mujeres tiene cáncer De seno Así que esto No es un chiste Usted cuente Cuántas mujeres Hay en su familia Y si tiene 16 Va a haber Dos cánceres de seno Lamentablemente Si quiere bajarlo Todo el mundo Tiene que tomar Inmunocarro Todo el mundo Tiene que comer Correctamente Todo el mundo Preferiblemente Tiene que pensar Correctamente La gratitud La felicidad El no estar mirando Los muertos De Maui En Hawái Y después Los muertos En Ucrania Y después Los muertos En el colegio De tal lugar En Estados Unidos No digo Que no conozca Las noticias Pero digue Empiece por las noticias Lindas Vea un gol De Messi Empiece Por una cosa Artística Entonces ahora Imagínese La cantidad De estudios Que hay Con respecto Al aparato Respiratorio Digestivo Circulatorio Neuroendocrino Que hay Un libro Donde está Compilado Por aparato Todos los Trabajos De glutatión Y por qué El aumentar El glutatión Mejora Ese desafío De salud Y acá Está el libro Del doctor En inglés En español Creo que es más caro Todavía Y ahí está La cosa Vamos a ser Nosotros Las ovejas Negras Que tendría Que haber Cinco mil Personas En este En este Webinar Grábelo Y lléveselo Grabe La patente Para el autismo No le conteste La señora Que tiene un hijo Autista Esto le va a hacer Bien a su hijo Ya se lo dijo El señor De Omnimongo Y Herbamongo Pero no le mostró Nada Que tiene Una patente No le mostró Nada Que está En el libro De referencias Médicas Ese chico Usted le puede Cambiar la vida Cuando usted Toma Inmunocal El inmunocal Está hecho En frío Y ¿Sabe por qué Está hecho En frío? Porque la Pasteurización La leche De vaca Tiene Un poco De Cisteína Bioactiva O cistina Pero cuando la Pasteurizamos Pasa de 6 Miligramos Por gramo De proteína A cero Lo mismo Es cocinar Huevo El huevo Para los que Tuvimos la mala Fortuna De que sus Abuelos O sus padres Tomaban Huevos Crudos Porque Eran muy Buenos Eso es cierto Lamentablemente Mi mamá Decía La abuela Dice que Tenés que Tomar huevos Crudos Esa era la Explicación Máxima Que había Bueno Recuerden El huevo Crudo Tiene mucha Cisteína Bioactiva Lo que pasa Que sabe Horrible Pero tiene Mucha Cisteína Bioactiva En cuanto Usted lo pone En la licuadora Arruina Esa cisteína Bioactiva No puede Ponerlo En ningún Lado De alta Velocidad No sirve Entonces ¿Qué es lo que pasa? Mi mamá Tenía razón Lo mezclaba En los huevos Y había que Tomárselo Una cosa Horrible Pero buenísima Para la salud ¿Por qué? Porque tanto La leche Como los huevos Los huevos Especialmente Tienen mucha Cisteína Bioactiva El inmunocal Tiene enormes Cantidades Cisteína Bioactiva A la altura De la leche De pecho De madre Cuando ustedes Tragan eso Esa cisteína Bioactiva O cistina Que ahora Van a ver Pasa el estómago Llega al intestino Delgado Y se absorbe Ahí lo tienen Como cistina Dos cisteínas Unidas Por un puente Disulfuro La L Cisteína No sirve Para aumentar El glutatión De las células Deficitar Tiene que estar En forma De cisteína Bioactiva O cistina Para rápidamente Poder ser Tomada Por la célula Ya sea La célula De socialización Del chico autista Ya sea La célula De la memoria Del señor Con Alzheimer Esto es lo que Hace aumentar El glutatión Y le permite Mejorar A esa célula Ahí lo tienen Lo que es La cistina Dos cisteínas Unidas Por un fuerte Termolábil Ustedes lo ponen A calentar Y lo rompen Así que Cuando ustedes Pasteurizan La leche La destruyen Cuando ustedes Cocinan Los huevos Lo destruyen Por eso El inmunocal Tiene una forma De mezclarse No se puede Poner en la licuadora Etcétera Es simple Sí Se puede tomar Todo lo que uno Quiera También No tiene Sobredosis No Y es así Como aumenta El glutatión Intracelular Y así es como Mejora La fibromialgia Reumática Desoxida Esta célula Y no manda Más Estos estímulos Errados A la unión Neuromuscular Que ya no se Inflama Y como no se Inflama No duele Y lo mismo En la célula De la socialización Y lo mismo Es esta célula Y lo mismo Los diez O treinta Trillones De células De la nena Con síndrome De Down Pero principalmente Mejora el cerebro Y los músculos Hay dos tipos No me voy a dedicar Porque estamos ya En tiempo De descuento Así que Bien importantes Son los avales Pero ¿Por qué Son importantes? Porque está lleno De polvitos Mágricos Es lo mismo Que le dijo El señor Del herbamongo Del omnimongo Y del tutimongo Esto es muy bueno Para tu hijo Bueno A mí no me sirve eso Ustedes tienen que poder Tener esto En su armamentario Esto es una maravilla Dice clarito Que se han dado Hasta cuarenta gramos Cuatro sobres Sin efecto secundario Por eso Rosofelia No tenía miedo Esto está clarísimo Cuánto hay que darle Acá están Para retos de salud Leves A moderados Dos sobres De inmunocal Para retos severos Tres Cuatro Sobres El señor Que tiene COVID Que tiene Sida Que tiene lupus Ampollosa Dele en seis Sobres Esto es lo que Les mostré Este señor Este señor Tan simpático Francés Luc Montagnier Quizás uno de los mejores Virólogos Del siglo pasado Del siglo XX Este hombre Recibió el premio Nobel de medicina Porque descubrió El virus del Sida Trabajando En el Instituto Pasteur Y en su libro Como les dije al principio Tiene Al inmunocal Y su aplicación En cáncer y Sida Dice clarito El agotamiento Del glutatión celular Ha sido implicado En la patogénesis De una serie De enfermedades Degenerativas Y estados de enfermedad Incluyendo la enfermedad De Parkinson De Alzheimer De arteriosclerosis Catarata Fibrosis Quística Desnutrición Envejecimiento Sida y cáncer El premio Nobel de medicina No el Amarillista Del doctor Shorkov Como algunos Me han llamado No Esto lo dice El premio Nobel de medicina Me pueden decir Ustedes Profesionales De la salud Que ética Que un producto Totalmente Natural Que no tiene Contraindicaciones Que prácticamente No necesitan Saber cuánto Darle Porque no tiene Sobredosis Está en el libro De referencias Médicas Y no se lo damos Al señor Que tiene Alzheimer O a la nena Que tiene Fibrosis Quística Ustedes saben Cuánto puede ganar Una persona Con fibrosis Quística No sólo En calidad De vida O tiempo De vida Sino cuánto Puede ganar En vivir Correctamente Desde un principio Recuerden que Hoy por hoy Al año La gran mayoría En cualquier lugar Del planeta Tiene detectada La fibrosis Quística Por último Acá tienen Esto es de un libro De antes Que aparezca El inmunocal Que apareció En 1996 En Canadá Y dice Clarito Que la leche De vaca Tiene 6 miligramos Por gramo De proteína De cisteína Y la leche Humana Tiene 38 Está más Clarito Imposible Por último La biblioteca Nacional De medicina Estos tres Ustedes tienen Que llevar A todos lados Esto Ya sea en su teléfono En su computadora En su cabeza Porque esto Les permite a ustedes Diferenciarse De todo el resto Estos amigos Profesionales De la salud Le permite a usted Saber Que el estrés Oxidativo Es La madre De todas las enfermedades Y previniendo El estrés Oxidativo Usted previene Enfermedad Y eso es lo que hace El inmunocal Yo les agradezco Mucho Creo yo Que es bien importante Seguir invitando Todos los sábados A mucha más gente Nos vamos a dedicar Cinco o diez minutos Porque yo quiero Que todo el mundo Tome esto Así que Si usted empieza A decirle solamente Al que viene Alrededor de su casa Ya le van a hablar De lo que es Un Un plata O un oro Usted no va a llegar Al señor español Italiano Colombiano Porque usted quizás Vive en Estados Unidos Y si vive en México ¿Cómo va a llegar a Ecuador? O sea Hay que hacer El negocio Para poder llegar A todos lados Ya tratamos De mil maneras Distintas Y la única manera Es dedicarse a esto Como negocio Para que todos Los chicos autistas Y los chicos Con parálisis cerebral Logren tener algo Que les permita Mejorar Su salud Trini González Se va a encargar De mostrarles A ustedes Cómo se hace el negocio Pero estos son Cinco minutos O siete O diez La persona Que los invitó Te va a enseñar Más Cómo uno Se asocia A la compañía Acá uno No va a vender Tres sobres No Uno se asocia A la compañía Recuerden Que hay falsificaciones De inmunocal Así que no vayan A comprar Inmunocal En caja Con Juan De los Palotes Díganle Yo me quiero Asociar a la compañía Y que me llegue A mi casa Desde la compañía Entonces Trini Si me haces el favor Yo me callo la boca Muchas gracias Doctor Muy bien Después de tan Maravillosa Información Con el doctor Nuestra historia Es atípica Y quien la conoce Querrá ser parte De ella Y después de haber Escuchado Lo que escuchamos Del doctor Vemos aquí La historia De lo que es El inmunocal Desde que fueron Sus inicios Y su descubrimiento Hasta la fecha De hoy Donde cada vez Más y más Países Están integrando Para mejorar La salud De miles De pacientes Como ustedes Escucharon Todos los desafíos De salud Están en incremento Y esto es terrible Pero una ventaja Es que nosotros Conocemos Cómo poder ayudar A nuestros seres Queridos A nuestros familiares A nuestros amigos Así es que las estadísticas Se muestran drásticas Pero nosotros Podemos ayudar ¿Cómo podemos ayudar? Bueno Ser parte De lo que El doctor Gustavo Bonos Puso Como meta O como misión Que todos los seres Del planeta Conocieran El inmunocal El mundo El mundo ya cambió La tecnología La ciencia La comunicación La economía La salud Y es así Como nosotros A través de la tecnología Podemos llevar Y cambiar Esta situación De tanta gente Así es de que Perdón Algo le pasó aquí Necesitamos la ayuda De cada uno De los profesionales De la salud Para hacer Que esta misión Se cumpla Llevar el inmunocal A miles de pacientes ¿Y qué nos ofrece Inmunotech? Bueno Nos ofrece Un proyecto integral Que rompe Con todos los esquemas Ya que es una empresa Sólida Hoy nos encontramos Dentro de las 50 Mejores compañías De mayor crecimiento A nivel Internacional De la industria De los Network Marketing Y esto es Porque estamos Llevando salud A todos los países ¿Cómo hacemos eso? Bueno Inmunotech Tiene productos De alta calidad Respaldados por ciencia Como ya pudieron Escuchar al doctor Eduardo Scholko Mejorar la calidad De vida De cada uno De los pacientes Y no solo de ellos Los seres queridos Nuestros familiares Nuestros amigos La capacitación Y el apoyo Está al 100% Con líderes A nivel internacional Tenemos un generoso Plan de compensación Con ingresos Inmediatos Bonos de crecimiento Bonos de crecimiento Acelerado Desarrollo Líneas Por línea Descendente Viajes del primer mundo Todo eso Te ofrece Inmunotech Bueno Este es Nuestro CEO El señor Mauricio Domenzán Hay tres oficinas Corporativas Houston, Texas Montreal, Canadá La Ciudad de México Todo esto Para Para nuestro beneficio También Cada país Donde se distribuye El inmunocal Tiene una bodega De distribución En Sociedad Capital Así es de que El fácil acceso A inmunocal Está A la orden del día Esto es algo De esta calidad Sin embargo Todos son apoyo Para Para el inmunocal La persona Que te invitó Te estará explicando Cada uno de ellos Si es que te interesa Así es de que Todos los médicos Y cada vez más Y más Y más Médicos Y profesionales De la salud De las diferentes Especialidades Se están integrando A este proyecto Ya que han Investigado Investigado Y investigado Y se han convencido De que este es El único nutriente Que va a ayudar A prevenir Y a mejorar La salud De miles de personas Gracias a ese SIGIT del doctor Se están transformando Miles de vidas De niños Con diferentes Síndromes O retos de salud Cuando tú Transformas Como médico La vida De un niño Estás cambiando La vida De todo su entorno De toda su familia Así es de que Nos queda mucho Por hacer Pero necesitamos Tu apoyo Te agradecemos Por tu asistencia Bienvenidos a la Familia Inmunoteca Muchísimas gracias La persona que los invitó Les estará diciendo Cómo podrán Podrán asociarse Y cuál será El mejor paquete Para iniciar A mejorar su salud Y la de sus seres queridos Muchas gracias Les agradezco Gracias Muchas gracias Trini Miren Les voy a contestar Algunas preguntas Que creo Que son fundamentales Y les voy a decir Por qué Porque hay una Que sí me toca Especialmente Voy a cerrar Esto Voy a abrir Los chaves Voy a empezar Por una Que no está Primero Dice Marina Dice Le pregunto Veo diferentes Sobres De colores ¿Cómo sé? Le pregunta O le dice Tengo esta enfermedad No explican Cuál de ellos Debemos tomar Pienso que Ustedes Deben explicar Por ejemplo El platino Es para esto Al menos Para comprender Bueno Marina Estás equivocada Primero de todo La compañía Entrena A la persona Que te asoció Si no se entrenó Hizo mal En asociarte Asociarte Con otras personas Si no te dijo Que tenés que tomar Ahora Si ustedes Directamente Fueron a la compañía La compañía Tiene un lugar Donde Se llama Frequently Asked Questions Porque Yo no puedo Ponerme a explicar Lo que yo necesito Esto está Todo explicado Esto está Todo en el Internet Hay cientos O miles De testimonios Marina Yo por ejemplo Tengo tiroides Me duele la rodilla Y el muslo Me pueden decir Cuál de Los productos Debe ser de Inmunotec Tengo que tomar Y cómo Claro Marina Llamas por teléfono A la señora Que te inscribió Te recibe regalías Porque yo recibo regalías Y Trini recibe regalías Y mi esposa Recibe regalías Bueno Nosotros estudiamos Nosotros nos ponemos Si no Le decís a la señora Mire señores Yo se lo voy a devolver Entonces Tiroides Tenemos todos Nosotros En realidad Lo que debes tener Es hipotiroidismo Te duele la rodilla Pero tenés que tener Un diagnóstico Porque a Michael Jordan Le dolía la rodilla Porque saltaba mucho Pero a mi tía Le dolía la rodilla Porque fue obesa Por 25 años Entonces Tenemos que saber Por qué te duele La rodilla Tenés artritis Tenés sobreuso Etcétera Casi seguro Vas a tomar Inmunocal platino ¿Cómo se toma? Entrás a Inmunotech Y hay un lugar Donde haces clic En la foto Del Inmunocal azul Y abajo dice Cómo se toma Y hay dos videos Uno con Optimizer Y otro sin Optimizer O sea Nosotros Trini Yo Néstor Hay mucha gente Estudiamos El mejor producto De salud Del planeta Si no No lo Si ustedes No lo saben Empiecen a llamar Por teléfono Y decirles Necesito Que me enseñes esto La persona Que los inscribió Recibe regalías ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro Marina? Entonces Los proveedores Todos sabemos Por eso Rosofelia me dijo ¿Cuántos sobres? Me dijo que tenía Que tomar dos sobres Porque yo no tengo Más que esta enfermedad Que se llama osteoartritis Y miren ustedes Lo que ha conseguido Pero yo tomo Cuatro sobres ¿Te acordás Marina Que te mostré Mis nietos? Y te dije Que no quiero tener cáncer Ni de colon Ni de próstata El más común En mi edad Entonces ¿Qué hago? Lo prevengo Lo que hago Es hago ejercicio No como basura No fumo Tomo prácticamente Una cerveza Muy de vez en cuando Disfruto la vida Me dedico a hacer esto El bien A los demás Mi sugerencia Para Marina Es que llame A la persona No sé si Trini Tiene alguna otra Maravilla Pero que llame A la persona Que le escribió Y que le diga A mí me tenés Que explicar Qué tomo Creo que es lo Correcto Aclaro Entonces Todos nosotros Tenemos que poder Mostrar La base científica El PAPMED La primera Dice Muy buena Familia El profesionalismo Activado Gracias por activar Su audio Que es Desde Cancún Blanca Estela Dice Soy paciente De cáncer De mama Muy agresivo Recién diagnosticado Me indica Cómo debo Iniciar El tratamiento De inmunocal Tengo el azul El platino Y el optimizer Para iniciar Entonces Lo correcto Es decirle Patricia Llame A la persona Que la inscribió Esa persona Sabe Perfectamente Cómo se toma El inmunocal En este caso Usted va a terminar Tomando 6 sobres De inmunocal 3 de inmunocal Azul Y 3 de inmunocal Platino Porque se ve Que no tiene Ninguna otra Enfermedad Y usted va a decir Y usted Cómo sabe Es que no sé Ni su edad No sé Si tiene 40 O tiene 80 Yo si usted Tiene 40 Aparte Del inmunocal Con un Cáncer De seno Categoría 3 Para arriba O estadio 3 Para arriba Yo aparte Me daría Ozono Yo Hay Pocos Ozonoterapistas Para salvo Que usted Viva en España Que hay muchos Pero si no No hay mucho Ozonoterapista Con el que yo Puedo confiar Entonces le diría Que vaya a Medellín Y se dé Ozono Con el doctor Mauricio Carreño Peñarán Porque Los cánceres Agresivos Si usted Le pregunta Al oncólogo Le va a decir Le vamos a dar Quimioterapia Y si se achica El tumor Le vamos a hacer Cirugía Y después Le vamos a hacer Radioterapia O sea El cáncer Es una cosa Que Si es muy agresivo Hay que tratar De atacarlo Con todo lo que uno Tiene El inmunocal Le va a permitir Le va a permitir Tolerar La quimioterapia Bien Sin que se le caiga Todo el pelo Sin que tenga Dolor de estómago Dolor en los labios Etcétera Pero Un cáncer Anaplásico De mama Hay que tener Mucho cuidado Esto no es La varita mágica Este es un producto Maravilloso Pero no es La varita mágica Le veo tomar Me gustaría Que expliquen Bien las proveedores Ya le dije Que tiene que hacer Dice ¿Cuánto tiempo Tiene que tomar Una persona Que tiene Tu tumor de cerebro? Hasta los 99 A los 99 Para de tomar El inmunocal Es lo mismo Que Usted está tomando Comiendo El mejor nutriente Del planeta ¿Usted lo va a dejar De tomar? ¿A usted le gustaría Después que un señor Tiene cáncer En el cerebro O tumor de cerebro? ¿Le gustaría Que tenga tumor En el seno En la próstata En el intestino? ¿Que se enferme De sida? No Bueno Ahí está Recuerde que esto Igual que las otras Tres patitas Es fundamental Para que usted Viva lo mejor Posible Recuerde que Tumor de cerebro No es cáncer De cerebro Y algunos Tumores de cerebro Son benignos Y actúan Como malignos ¿Ok? Porque están En un lugar Cerrado Y crecen Es benigno Pero crece ¿Cuál es el Tratamiento Para un paciente Con epilepsia De 17 años? Bueno Nosotros Tratamos De no hablar De tratamiento Excepto La patente Que dice Clarito Que es un tratamiento Para el autismo ¿No es cierto? Nadie puede negarlo Está en la patente De Estados Unidos Nadie me va a venir A decir No, no digas Tratamiento Tratado No, no digo Ese tratamiento Eso es lo que dice La patente Entonces El chico De 17 años No le vaya A sacar El Kepra O la carbamazepina O ninguna De esas medicaciones Del inmunocal ¿A usted le parece Que esto es una Enfermedad leve? No ¿A usted le parece Que es una enfermedad Severísima? No Tampoco La enfermedad leve Uno a dos sobres La enfermedad severísima El SIDA Cinco a seis sobres O le da tres O le da cuatro Le queda justo En el medio Es bien simple De dosificar Porque no tiene Sobredosis Usted le puede dar Tres sobres Le puede dar Cuatro sobres Todos los chicos Con epilepsia Aparte del inmunocal Tienen que tomar Un sobre diario De Optimizer Se lo puede dar Medio a la mañana Medio a la tarde Mezclándoselo Con los dos Sobres De inmunocal O no Pero tienen que tomar Un sobre de Optimizer En la caja Tiene un código Ahí te muestra Beneficios Y cómo se toma Muy bien Una pregunta Una amiga Tiene cáncer De colon ¿Qué tiene que consumir? Bueno Primero tiene que ir A estadificarlo Tenemos que saber Una amiga Tiene noventa años O una amiga Tiene cincuenta Y después Recién Tiene que ver Porque un cáncer De colon Dux A Lo más posible Es que le hagan Una resección Simple del cáncer Y tantarán Que tome inmunocal Obviamente Tiene que tomar Entre tres Y cuatro Sobres Si es un cáncer Dux A Todo el resto Tiene que tomar Seis sobres De inmunocal Hasta que le digasen Usted no tiene Más cáncer En ese momento Puede bajar A cuatro Sobres Recuerden Que esto Es grosero Esto no es Ay Es que doctor Mi tía Tiene noventa y seis Años Tiene demencia Y ella dijo Que si tenía Bueno Yo por ejemplo Si yo tengo demencia Y no puedo Disfrutar A mis nietos No se le vaya a ocurrir Darme nada Ni para el cáncer Ni para nada Si no quiero comer No como Y cuando me muero Me muero No No vayan en contra De lo que dice La persona Si la persona Quiere morir En su Michoacán Querido No lo lleven A Nebraska Porque el señor No vive feliz En ese lugar Puede vivir Dos, tres años más Con la medicina Americana Pero por ahí No vive feliz Doctor Alberto Galindo Hola El consultante Que los invitó Tiene la capacitación Para orientarlos Y lo importante Es comprender Que el inmunotar Inmunocal Es un superalimento Luego entonces El tratamiento Y dosis Es parecido No es una droga O medicina Que obligatoriamente Es Es dosificada Por sus efectos Adversos La inmunocal Como alimento Existe una enzima Que regula El glutatión Y no hay sobredosis Como menciona El doctor Muy bien Entonces Esta es la última Pregunta Les agradezco Mucho Trini Te agradezco Mucho En el Néstor Te agradezco En el alma Toda la ayuda Y espero Que todo el mundo Haya disfrutado Pero lo más importante No dejen A esas familias Con chicos autistas O con chicos Con leucemia O personas Que tienen Parkinson Sin poder Vivir bien Esto tiene Una indicación Igual Que el Alevodopa Carbidopa En el mismo libro Que el Alevodopa Carbidopa Para el Parkinson Y tiene Una indicación Para el Alzheimer No hay ninguna Otra droga Tiene una Patente Para el autismo No hay Ninguna Otro Producto Del planeta Entonces Por favor No se queden En que no me creen En que No se queden En eso Toquen el timbre De al lado Y de al lado Y de al lado Y de al lado Hasta que la gente Lo empiece a usar Y se multiplica ¿Por qué? Porque el cáncer Se achica El señor mejora El niño mejora Su autismo El señor Mejora su demencia Trini Te agradezco mucho Espera que Te tenés que Ahí está Muchas gracias a todos Contáctense con la persona Que los invitó Para darle seguimiento Y para Explicarles Cómo podrán asociarse Y cambiar vidas Que tengan buenas tardes Hasta luego Gracias doctor Perdón Una explicación especial Néstor Riva Es el que Hace posible esto Realmente Es una persona Maravillosa Que me permitió Seguir estos sábados Con estos Profesionales de salud Muchísimas gracias ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.